El TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Bueno y hoy 5 de junio cuando son las 6 y 4 minutos de la mañana vemos como a través de un trabajo de inteligencia de los cuerpos de seguridad fueron detenidos estos terroristas en la mañana de hoy aquí en Altamira preparándose pues con todo su material de apoyo, lo que ellos llaman resistencia para las debidas acciones terroristas. Son partícipes pues de los daños a la propiedad pública, los daños a la propiedad privada a causa de asesinatos. Van a ser trasladados estos terroristas aquí en este momento acompañados pues de todo su material de sabotaje. Van a ser detenidos y van a ser llevados ahorita a un centro de investigación donde se le arrancan pues las respectivas preguntas. ¿Quién los financia? ¿Por orden de quién ellos están cometiendo estos ilícitos ante la sociedad, ante la vía pública, ante el derecho a la vida de las demás personas? Véanlo usted mismo, aquí vemos como la PNB, estos cuerpos de investigación están recogiendo toda la evidencia que son las bombas molotov, aquí tenemos las famosas puputop, aquí tenemos cauchos, tenemos pies de amigos, tenemos escudos, botellas con gasolina, algunos zapatos celulares, cascos, entre otras cosas. El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 127 del Poderogario Procesional Penal. Viendo las 6 de la mañana desde la Plaza Altamira, como podemos observar aquí en la Plaza Altamira, todo se maneja con total normalidad. Sectores de la oposición venezolana llamaron a un gran plantón y como pueden observar, las camioneticas trabajando, la gente dirigiéndose a sus trabajos, todo en completa normalidad. Al final se ven como 10, 15 pelagatos, ellos son los que llamaron al plantón el día de hoy. Bueno, plantón fue el que le echaron. Hola chamo, buenos días, cuéntame, ¿por qué tú no te sumaste al gran trancaso el día de hoy que convocó sectores de la oposición? No, porque eso no tiene ningún fin, porque, mire, aquí este país lo que necesita es gente producir. Trancando las calles no hacen nada. No, no estoy de acuerdo, mire, yo tengo que parar mi carro por allá en un estacionamiento debido a que siempre aquí se presentan este tipo de irregularidades, me retraso, tengo que ir a pie, y entonces, y si aquí se concentra mucha gente, uno no puede pasar, te lanzan botellazos, gas, y uno no siquiera tiene nada que ver con esas cosas. Para que el pueblo vea la verdad.